El cuerpo y el alma sin temor Dime, Nana, ¿por qué se callaron cuando llegué? Dame una pista al menos Era sobre Marisa y yo Frío, frío ¿Sobre Sara? Helado, frío de brujas De esa ni hablo yo Está bien, me rindo ¿Quién sabe qué sería que me quieren dejar de lado? Aunque estoy seguro que era sobre Marisa Bueno, ya que quieres hablar de Marisa, hablemos Yo soy la que va a comenzar ¿Por qué dejaste que se sacrificara por ti? ¿Por qué aceptaste ese rompimiento? Ay, ya, Nana Mejor quitémosle el manto de Santa Marisa, ¿quieres? Está saliendo con Frank Sí, yo mismo los vi anoche Y ella muy santita salió con él casi a la medianoche ¿A dónde irían? ¿A rezar? No creo Hola, Frank Hola Pásale Si vienes por más quesadillas de Huitlacoche Me temo que se acabaron, ¿eh? Qué pena, pero no te preocupes No vine a gorriarte la cena otra vez Vine porque te tengo una buena noticia Ay, perfecto Justo lo que necesito ¿De qué se trata? Al parecer Oscar encontró otra piedra de las famosas joyas robadas Pero antes había descubierto dónde vendieron una de las piedras Sí, pero parece que esa piedra lo llevó a esta que encontró debajo del puente Entre las cosas de un indigente ¿Puedes creerle una piedra de casi 20 mil dólares ahí tirada como un pedazo de cristal? ¿Y ya sabe cómo llegó ahí? Eso es lo que está investigando, pero está seguro que cada vez está más cerca a los ladrones Ay, y yo de que me retiren los cargos, Frank Si Oscar lo logra, ni siquiera voy a tener que llegar a juicio para demostrar mi inocencia ¿Y por qué no vino él? A mí me gustaría mucho darle las gracias Me dijo que quiere continuar la investigación porque va a usar esa pista para ejercer presión contra alguien Pero no me dijo quién El tipo ese, el abogado que se está viendo con Yaya Tiene unas agallas muy grandes, Sara Más que las tuyas nadie, Bruno Ya te dije que yo ando en otro plan que me va a acercar más rápido, mi Cris Buenas noches Buenas noches Buenas noches, señorita Montero Lamento molestarla No es molestia Dígame, licenciado, ¿para qué soy otro? Quería saber si usted puede reconocer o alguna de las joyas que se robaron en este hotel Esta, por ejemplo ¿Es una de ellas? La Biblia 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 La